Hola a todos, bienvenidos a un nuevo portal, aquí estamos desde la Universidad Nacional en nuestro estudio de UCTV, compartiendo unos mates mientras ustedes comparten un rico almuerzo familiar. Les agradecemos a todos por acompañarnos, hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estamos muy contentos de empezar nuevamente este portal número 3, tenemos muchas cosas para ver, muchos contenidos que ahora mismo te contamos de qué se trata. En nuestro primer segmento, nuestro compañero Gaby Castañares entrevista a cuatro integrantes de la carrera de Educación para la Salud, comprometidas en un proyecto de salud social. En la nota de la semana, un tema importantísimo, adicciones. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas. Para ello, nos visita en nuestro estudio Mario Corbalán, un referente de la Fundación No Camu Nike. Y en el tercer y último bloque, nuestra primera postal es santiagueña. Juan Carlos Reyes nos hace viajar a nuestro interior. En esta oportunidad, a la localidad de Weisford, Departamento Moreno, para sorprendernos con interesantes historias. Ahora vamos a ir con esta nota donde nuestro compañero Gaby Castañares charla con Educadoras para la Salud sobre unos nuevos dispositivos para difundir la temática del dengue. Miriam, contanos cuáles fueron los antecedentes y los motivos que llevaron a gestar esta iniciativa. Ante la situación epidemiológica, que es de público conocimiento, difundida a través de los medios de comunicación social, nos preocupa desde la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud, carrera profesorado y licenciatura en Educación para la Salud, el incremento epidemiológico de casos de dengue, zika y chikungunya, tanto en Departamento Capital como en el interior de nuestra provincia. ¿Cómo fue la incorporación de este proyecto a un medio como la radio, sabiendo de su amplitud en cuanto a cobertura, tanto para la difusión de la comunidad universitaria como para la comunidad de la provincia? Una de las estrategias desde el proyecto es implementar micro-radiales y utilizar uno de los medios de comunicación de nuestra universidad, que es la Radio UNCE. Entonces se han invitado a diferentes actores sociales, tanto intra-universitarios, o sea, docentes, egresados y estudiantes de nuestra universidad y carrera, como así también actores sociales de otras disciplinas para abordar de una manera integral el proyecto de promoción de la salud. ¿Y cuáles fueron los temas tocados dentro de estos micro-radiales? Fueron varios temas abordados, acorde a los diferentes actores sociales y profesionales invitados. Se ha abordado el tema de la situación epidemiológica del dengue, zika y chikungunya. También se ha tratado el tema del hábitat, en este caso del vector, el mosquito Aedes aegyptis. Todo el tema de la importancia de la promoción de la salud y la prevención, así también del saneamiento del medio. Elisa, tomando en cuenta el incremento de los casos aquí en la provincia, ¿de qué manera deciden encarar este proyecto desde la facultad? Bien, ante esta realidad que planteaba la licenciada Matup, nosotros como docentes de la carrera de educación para la salud de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de nuestra universidad, sentimos que no podíamos quedar indiferentes, mantenernos indiferentes y que era necesario asumir concretamente la responsabilidad social que como universidad tenemos de responder a las necesidades que tiene nuestra comunidad, la comunidad a la que pertenecemos. Motivadas por eso, comenzamos a elaborar un proyecto que se denomina de Salud Integral y de Prevención del Dengue, Zika y Chikungunya, con la idea de hacer algunas propuestas para intervenir concretamente en nuestro medio. Nos planteamos quiénes tendríamos que intervenir. Y entendemos que la salud se construye socialmente. Por lo tanto, no podía quedar reducida nuestra unidad académica, a nuestra facultad y a nuestra carrera. Y comenzamos a articular con otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud, la municipalidad, dentro de la misma universidad, con otras carreras, como enfermería, obstetricia, con obra social de nuestra universidad, con la caja complementaria de nuestra universidad, con algunos proyectos de investigación que tenemos en nuestra facultad. Y así hemos ido sumando actores para trabajar juntos en esta construcción social. Porque si bien la universidad tiene una responsabilidad social, cada uno de nosotros, pertenezcamos al sector que pertenezcamos, y como vecinos y como familias, como barrio, como comunidad, también tenemos responsabilidad y también tenemos posibilidades de aportar para construir a favor de la salud. Analia, además de los dispositivos clásicos o recursos, por así decirlo, también hay que valorar estas nuevas herramientas para poder comunicar, como es el caso de los videos, la música. Contanos de esa experiencia que permitió acercar a la comunidad la finalidad de este proyecto. Sí, justamente con esto de buscar elementos que hacen a nuestra cultura, a nuestra identidad nacional, nosotros hemos buscado dos dispositivos, en este caso una chacarera, que tiene que ver que la chacarera es parte de nuestra identidad provincial en cuanto a la música. Una chacarera que hable obviamente de la problemática del dengue y también una milonga que tiene que ver con esta identidad nacional, esta identidad cultural nacional. Así que a medida que hacíamos las muestras, que trabajábamos, que nosotros interveníamos en la comunidad, en escuelas, en el interior, se iban escuchando estos dispositivos, estos temas musicales y también con esa intención de que la gente pueda escuchar a través, que puedan reconocer a través de la música de estos dispositivos esta problemática, reconocer, reflexionar y algo para generar un impacto sobre la gente y sobre la comunidad. Adriana, ¿cuáles fueron las actividades que realizaron para comunicar este tema? Nosotros hemos trabajado también con una muestra interactiva itinerante. Son diferentes cuadros que de alguna manera están mostrando una historieta, una secuencia de cómo aparece la enfermedad, quién la causa, cómo se la puede prevenir, cómo podemos, que no solo es del dengue, sino también se ha trabajado el zika y chikungunya. Y en esta muestra interactiva, justamente el término lo dice, busca interactuar, comunicarse con el otro. Entonces, como nos han acompañado en este proyecto y nos siguen acompañando estudiantes y egresados de nuestra carrera y también de obstetricia y de enfermería, en cada cuadro, en cada secuencia, la comunidad, el vecino, donde se ha desarrollado la muestra, podía preguntar. Había una comunicación, había un diálogo. Entonces, esta muestra que tenía maquetas, por ejemplo, donde aparece el mosquito en otra dimensión, pero con sus características. Después teníamos las medidas preventivas. Si bien no todo está, por ejemplo, desde una cuestión gráfica, escrito o dibujado o elaborado en forma de muñeco, el profesional que estaba a cargo de ese espacio podía interactuar con el visitante y así crear un espacio propicio para el aprendizaje. No se muevan de ahí, que enseguida seguimos con mucho más Portal 11.